Por cierto, el fútbol francés cumplirá en las próximas semanas su primera huelga en 40 años. Así se desprende de la reunión que mantuvieron también este viernes los principales responsables del balompié galo con el presidente del país, François Hollande. El mandatario insiste en que los clubes y sus jugadores tienen que pagar el 75% de impuestos si cualquiera de ellos gana más de un millón de euros. Esa es una medida que también afecta al resto de la sociedad francesa que, como en gran parte de Europa, intenta salir de una crisis económica que ya dura varios años. Con esta medida impositiva, el gobierno de Hollande intenta promover una mejor repartición de la riqueza. El único equipo al que de momento este impuesto de lujo no le afecta es al Mónaco por ser un principado independiente de Francia.